¿Por qué hacen esto? Mira lo que están haciendo, intimidando a la gente, le echan el perro arriba a la gente de la cola de la Feria Iberoamericana aquí en Holguín, en estos momentos. ¿Por qué hacen esto con la población? Están amenazando. Esto está pasando ahora mismo aquí en Holguín, en la Feria Iberoamericana, en Esco Holguín, intimidando y amenazando a la población holguinera. ¡Suscríbete al canal!